¡Combate a muerte por equipos! ¡Marines! ¡Hagamos esto! ¡Más enemigos en el aire! ¡Más enemigos en el aire! ¡Combate a muerte! ¡Más enemigos en el aire! ¡Hombre cargando! ¡Nuestro Style está en línea! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo aliado en camino! 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 ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Aaque aéreo! ¡Aaque aéreo aliado en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡El tiempo casi se ha agotado! ¡Suscríbete al canal! ¡Misión cumplida! ¡Buen trabajo, Marines!